Especialidad médica o quirúrgica, esa es la cuestión. Tras el examen MIR o EIR, ahora se enfrentan a la pregunta 236. ¿Qué especialidad elijo y dónde la hago? Todos aquellos futuros residentes que tengan que resolver estas dudas, tienen estas semanas para visitar los hospitales y decidir. Pues una vez que ellos acaban, yo creo que al plantearse elegir un hospital u otro, la primera duda que tienen es si coger un hospital grande o un hospital pequeño. Los hospitales grandes, que nosotros llamamos terciarios o de tercer nivel, tienen muchas especialidades muy potentes, ven mucha casuística de pacientes y eso es para ellos más importante. Es verdad que a lo mejor los centros más pequeños sí que les permite hacer más mano, un trato más cercano, entonces es un poco el peso de lo que es manejarse con especialistas de mucho nivel y mucha calidad o en centros más pequeños que le dé un poquito más de manejo con el paciente y más cercanía, también en el trato con los profesionales. Lo que hay que tener en cuenta es el bloque de manera general. Si hablamos de médicos, no estamos hablando de psicólogos, de enfermeras, que es más sencillo, en los biólogos también la elección de lo que van a realizar a continuación, porque están más encaminados. En el caso de los médicos, en primer lugar, lo que suelen hacer es dirigirse más a un bloque médico o quirúrgico y una vez que han pensado en eso, tienen que pensar en el hospital más adecuado. Siempre hay un debate si el hospital debe ser grande o más pequeño. En nuestro caso, desde luego, tenemos un hospital de tercer nivel, un hospital grande y nosotros siempre pensamos que la formación puede ser mejor en un centro de las características que tiene el nuestro, el Ramón y Cajal. Luego de cara a la especialidad, ellos siempre se ramifican durante la carrera y ya vienen más o menos con la mente clara si van a hacer una especialidad médica o una especialidad quirúrgica. Eso sí que es mucho más vocacional y generalmente lo tienen claro, aunque sí que es cierto que hay veces que hasta el último momento se plantean una opción u otra en función de sus preferencias. Bueno, las dudas por lo general es sobre todo con la especialidad, porque lo normal yo creo es tener varias especialidades en mente y bueno, ahora en este tipo de jornadas pues intentar resolver cuál sería la especialidad para ti más adecuada. Y bueno, algunos tienen la suerte ya de tenerlo bastante decidido, yo creo que ya por mi parte ya la tengo para ti bastante decidido. Pero bueno, sí, dudas entre diferentes especialidades, ver el hospital, si te quedas en casa, si sales, yo esas son las dudas. ¿Y qué tipo de condiciones tiene que reunir el centro? Bueno, en mi caso yo lo que estaba buscando era un centro donde pues se preste bastante atención a la docencia y también donde se dé la posibilidad de poder hacer investigación, donde se pueda prestar la posibilidad de hacer la tesis doctoral, que haya un buen ambiente de trabajo. Yo creo que esas serían para mí las tres cosas más importantes. Una nueva etapa la que comienza para estos residentes que marcará toda su carrera. Es un momento muy importante en la vida profesional, efectivamente. Es ese momento en el que vas a decidir cómo van a ser tus primeros años de formación, porque la formación de cualquier especialista en salud dura toda la vida. Pero es muy importante esta etapa, primero porque vas a elegir un hospital que tiene que tener unas características globales de formación adecuadas y en segundo lugar porque tienes que elegir la mejor especialidad o la especialidad que más te adapte a tus características y que va a ser la dedicación en la mayoría de los casos para toda la vida. Nosotros lo que les recomendamos es que se informen bien, esta jornada de puertas abiertas precisamente busca eso, nuestro hospital, que se informen bien sobre cómo es el hospital y en segundo lugar les damos la oportunidad de que pueden conocer a los distintos servicios, verlos desde dentro e informarse de una manera directa de cómo funciona. Omar Ángel es un R4 que termina su último año y cuenta su experiencia. Pues mira, nosotros además de elegir el hospital tenemos que elegir un centro de salud porque al final es donde desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente. Yo creo que haya un buen ambiente, que tenga ecógrafo también porque ahora está muy de moda, eso también, que sea un centro grande porque también tiene más compañeros de los que aprender. Y bueno, a nivel del hospital, pues eso, lo mismo que he comentado antes, yo creo que yo optaría siempre por un hospital grande, pero es verdad que un hospital pequeño pues también puedes aprender. Y una vez elegido, ¿ahora qué? Entonces, una vez superada esta prueba, pues se van a enfrentar a una serie de años, entre cuatro y cinco años, en los cuales se van a formar para ser especialistas en las diferentes enfermedades que hoy en día es necesario tener esa especialización para poder tratar correctamente a nuestros pacientes. Y ese periodo de formación es un periodo muy intenso, en que tienen que desde la enseñanza cada vez más práctica, pero aún sigue siendo muy teórica de la universidad, a la realidad de lo que es la práctica asistencial. Aparte, tienen que seguir con su formación y con la investigación. Entonces, son cuatro o cinco años muy intensos. Asistencia, docencia e investigación, tres patas con las que a partir de ahora convivirán. Yo creo que cada vez más tenemos una tecnología y ellos son esta generación y las generaciones que vienen tienen la gran ventaja de tener una gran tecnología a su disposición. Eso, por una parte, es un reto importante, porque verdaderamente las capacidades que tenemos para que se desarrolle y se investigue en diferentes campos de la medicina es muy amplia y esos conocimientos están a su disposición. Su reto es saber utilizarlos y saber aprovecharlos. Gracias. 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 Gracias.